Elena, 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 Elena tiene un popón Yo me voy y negrito a Santa, parvario de Santo Yo me voy y negrito a Santa, parvario de Santo Elena, 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 Elena Elena me y un popón, yo me voy y mamita a Santa Parvario de Santo, en un postre a mamacanta Parvario de Santo, Elena, 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 Elena Elena, Elena me di un bombón, yo me voy de mi casa, pa' el barrio de Tarazón. Elena, Elena, Elena me di un bombón, yo me voy de mi casa, pa' el barrio de Tarazón. Me voy de mi casa, pa' el barrio de Tarazón. Me voy de mi casa, pa' el barrio de Tarazón. Me voy de mi casa, pa' el barrio de Tarazón.